Bueno, estamos acá en el Pozo de Chelforó, Pozo de Estudio. El primero que hacemos en esta etapa exploratoria. Esto es una etapa exploratoria de frontera en la cual lo que estamos buscando es ampliar nuestros horizontes prospectivos. Hay 33 cuencas sedimentarias en Argentina, 5 de las cuales son productivas y desde YPF seguimos apostando y seguimos invirtiendo a continuar desarrollando el potencial energético de Argentina. ¿Qué otros proyectos tiene YPF en carpeta para la provincia de Río Negro? Bueno, estamos trabajando, como todos saben, en un nuevo oleoducto, Vaca Muerta Sur, que va a unir Vaca Muerta con un nuevo centro de exportación de crudo. Es un proyecto de más de 2.000 millones de dólares en el cual estamos trabajando. Durante este año vamos a lanzar la primera etapa y somos muy optimistas de que para el fin del 2024, principio del 2025, podemos tenerlo operativo. Este gran proyecto consta de un nuevo oleoducto, una terminal y una monoboya para poder exportar la plataforma de exportación que estamos construyendo desde toda la industria. La verdad que para nosotros es un momento muy esperanzador. Nosotros tenemos una cuenca con yacimientos maduros, que la producción empieza a decaer y que hay que hacer mucho trabajo para tratar de sostener esa producción. El hecho de pensar en las no convencionales por un lado y el hecho de pensar en la ampliación de la cuenca significa la posibilidad de que en Río Negro exista la ampliación de recursos y la ampliación de productividad. ¿En qué etapa se encuentra? ¿Cómo vio este yacimiento aquí? Esta es una etapa inicial. A partir de acá hay que empezar a planificar y PF tendrá que empezar a pensar cuáles son los estudios necesarios y posteriores para poder determinar si acá realmente hay una zona donde es posible que exista petróleo o gas. Sí, la verdad es que me he quedado admirada. No había tenido oportunidad de estar aquí, de poder subir a la base de operaciones, poder observar cómo va el pozo, que está prácticamente terminado, le falta muy poquito. Y lo que significa esto, como conocimiento geológico en general y para la industria en particular, porque genera expectativas de poder ampliar la zona de explotación en Río Negro. Hay que ver cuáles son los resultados, seguramente habrá que seguir explorando. Hoy hay buenos indicios de que podemos tener petróleo en otras áreas que a lo mejor no estaban previstas en un primer comienzo. Así que YPF comprometida con el desarrollo del país y también comprometida con el desarrollo de Río Negro. Es algo que, si se da, va a generar crecimiento en la zona, en una localidad como Chilforó, ¿no? Sí, por supuesto. El petróleo es desarrollo, es industria, es trabajo para los rionegrinos y las rionegrinas. Hoy nos encontrábamos a lo largo de la visita y del recorrido con muchos rionegrinos que han podido desarrollar su capacidad de trabajo, sus conocimientos, y hoy están en posiciones destacadas aquí en YPF, recorriendo el país junto con esta empresa emblemática.